Hoy vamos a tener un tema, bueno, actual, interesante, sí, lamentable también, pero que tiene que mucho que ver con nosotros, tiene que mucho que ver con el suelo. Con las buenas, buenas, con las buenas tardes a todos por aquí por el Periscope, está pegando aquí la luz, la luz del atardecer. Bueno, mientras que se van conectando, vamos saludando allí a los que se conectan, saludos a Gracia que se está conectando y recuerden que pueden compartirlo por aquí en el botoncito de compartir, pueden compartir este video, gracias, gracias por esos corazones que nos están enviando. Hoy vamos a tener un tema, bueno, actual, interesante, sí, lamentable también, pero que tiene mucho que ver con nosotros, que tiene mucho que ver con Venezuela, que debe servir esto de ejemplo para sobre todo la comunidad internacional, que andaba tratando de buscar soluciones mágicas, soluciones fantasiosas más que mágicas, para nosotros los venezolanos, eso, esto que estamos viviendo es ejemplo vivo de lo que es la tradición comunista, de su doble cara, de su estafa, de su mentira. Vamos a ir saludando a Raiza, a Bejucos, que se unen, saludos a todos, yo creo que de previa pueden lanzar algunos comentarios allí, mientras esperamos que se unan y que yo logre parar donde me voy a pegar el centro de la cara. Bueno, ya estoy llegando ya, me conecté, me conecté ahora mismo porque, ¿sabes? Estaba llegando a al lugar donde pienso parar, decir, conversar con más calma, pero bueno, vamos a ver quiénes están por aquí. Está Gracia, Glavia, Carolina, están unidos por aquí, hoy es jueves, cuernes, le dicen, cuernes, cuernes, cuernes. No sé cómo está, quién está en Caracas, cómo están ahora disfrutando los huernes allá, con tanta crisis. Aunque yo sé que en Venezuela uno, descrito el venezolano es que no se doblega, a pesar de las circunstancias difíciles, los venezolanos tratan siempre de encontrar una forma de esquivar la crisis para tratar en algunos momentos de darse sus momentos. Hay mucha gente que a veces como critica eso, dicen, no, pero ¿cómo es posible que se están muriéndose de hambre y tal? Todavía pueden disfrutar la playa y la cosa. Ya creo que bastante carga tiene el venezolano en sus hombros tratando de sobrellevar, sobrevivir entre aquella carnicería que hay allá adentro para que aquellos jueces morales les impongan la vida que deben vivir. Yo creo tanto como los que están adentro como los que están afuera, los venezolanos son dueños de su vida. Lo que sí, todos, todos los venezolanos, todos los que tenemos la ciudadanía venezolana, debemos siempre tener un espacio en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras responsabilidades, en nuestro tiempo, para tratar de hacer algo. A veces que no importen las millas, los kilómetros, que no importe la distancia, que no importe la situación por la que estemos viviendo, nunca olvidemos que somos los frutos de ese país, no podemos olvidar nuestra raíz, no podemos olvidar que ese país es nuestro. Porque si no, un ejemplo, ya creo que muchos ejemplos hemos tenido de este país, no de Cuba, como para recordárselos una vez más, pero no sigamos el ejemplo de muchos cubanos que ya con la lejanía olvidaron su país y a veces estamos afuera. A veces se cree que colaborar con el país de uno colaborar en las campañas de GoFundi o mandar a las mesas a los familiares. Eso es bastante que se hace, pero eso no es precisamente lo que nuestro país requiere. Nuestro país requiere es que tratemos de buscar las fórmulas, tratemos de generar los esfuerzos, de generar a veces la bulla necesaria para ponerle fin a la dictadura. Quiero comentarles que vi hoy, bueno, amanecimos todos, amanecimos todos con este comunicado de las FARC el día de ayer. Señores Antri, aparecen allí con otros tantos guerrilleros, bueno, dando anuncios de guerra, dando anuncios de guerra, que dice Churumero, combinamos vivir y sobrevivir para seguir vivos. Bueno, lo que les comentaba es que vi, vi este video de Santris y de Santris y Iván Márquez proponiendo la guerra. Ellos proponiendo la guerra, no lo has visto, gracias. Bueno, es un video comunicado, un video comunicado, donde desde la selva la FARC anuncia el fin de la paz y que están tomando las armas, salen armados allí, incluso su prédica amenazante, diciendo que van con todo y que esta vez van a fijar su accionar, no contra la policía, sino contra objetivos específicos, hablan allí del gobierno como tal, hablan también de empresas transnacionales. Fíjense ustedes estos desvergonzados comunistas que ellos tienen, ellos creen que tienen el poder, el poder celestial de decidir quién vive y quién no. O sea, ellos amenazan allí con las armas a las empresas privadas que hacen vida en Colombia, tratan también de hacerse ver como si ellos fueran los cuidadores del Amazonas también, el populismo. Como ellos ven que hay un tema ahora respecto a la selva amazónica, ellos dicen allí, bueno, con las armas también defenderemos el Amazonas. Pero en resumen, lo puede decir que pone FARC y es noticia ahora mismo en Twitter, ahí vas a ver los videos, yo te recomiendo que lo veas completo, porque ahí recuerda que el comunismo tiene fuerza en todos los medios de comunicación y no les conviene a la media internacional poner completamente lo que se dice allí. Entonces, hagan como, ah, la FARC, la FARC, yo te la, si quieres yo te lo, yo creo que lo puse en mi Twitter, puedes revisarlo en mi Twitter, arroba Julio César Rivas, el último Twitter está, creo que es un retweet de esto, si no me equivoco, entonces me verás yo ahora chequeo. Si no lo, si no lo he hecho todavía, yo lo hago para que lo puedas encontrar. Pero bueno, el tema allí es que la FARC sale, el día de ayer Iván Márquez, imagínate, Santris, todos ellos con posibilidad política, según los acuerdos de los cubanos y los noruegos, y ellos, bueno, deciden levantarse de la política y asumen las armas. Hay muchos comunistas colombianos que dicen, ajá, ¿y cuándo las dejarán? Porque, ¿cómo es eso que tú dejaste las armas y de repente apareces en un campamento guerrillero? Con decenas de soldados armados con ametralladoras, etcétera, y uniformados. Una hipocresía fue todo esto, una mentira, una farsa, una estafa, una estafa, en la que se le dio, porque todavía lo tienen, una cantidad de privilegios políticos a estos asesinos, violadores de niñas, reclutadores de menores, terroristas, a que se les quitó, como pretende hacerlo, el chavismo, el chavismo madurismo, que son narcotraficantes y criminales, bueno, ellos, sus conversaciones, y se los ofrecen, y se los dan. Porque imagínense ustedes que hasta el estatus de terrorista se lo quitaron los americanos, también a la FARC, bueno, creyendo en la palabra de los comunistas, no, que sí, que el diálogo, que la paz y tal. Y ahí están estos desgerados otra vez, con las armas, amenazando. Con las armas, amenazando la libertad, amenazando la democracia. Basta, basta ver este video para uno darse cuenta de la clase de calaña que son los comunistas. Pero lo que es peor aún, porque ya uno sabe, ¿no? Ya nosotros que somos víctimas del comunismo, sabemos cuál es el comportamiento, su forma de ser asesina, macabra. No, lo que preocupa, o lo que hay que resaltar, lo que tenemos que resaltar, es cómo estas soluciones internacionales, hasta el premio Nobel de la Paz, le dieron a Santos por lograr esta, lograr, cuando digo lograr así, entre comillas, estos acuerdos, esta paz supuesta, que siempre le van a patear la mesa, porque ahí estaba el Santris, que iría el curul en el Congreso para andar traficando drogas, que eso fue lo que pasó, ¿no? Como no quiere dar la cara ante la justicia por traficante, entonces ahora, ah, no, sí, que vamos a la guerra. Entonces, bueno, creo que hay una respuesta allí del presidente Duque, creo que hay una respuesta allí del presidente Duque, ojalá que sea una respuesta contundente. Esperemos que este levantamiento en armas sea respondido inmediatamente y que estos comunistas, bueno, sean neutralizados. Que den el ejemplo a aquellos que todavía no han asumido las armas o que están pensando en remarlas, debería haber una acción ejemplar del poder del Estado y sobre todo ahora, siendo Colombia un Estado asociado del lado, debe haber una respuesta contundente contra estos grupos. Que sin duda, al permitirse, y aquí sigo hablando porque es lo interesante, o porque debemos tener mucha atención con lo que está pasando en Colombia, porque en el comunicado, el manifiesto en este video, en el cual, repito, lanza Iván Márquez al lado de Santis y otros guerrilleros, diciéndose herederos de Simón Bolívar y de Marulanda, parecen a los chavistas, no, que usen el nombre de Bolívar para mancillarlo. Bueno, ellos allí no solamente amenazan ni todo esto, sino que ellos dejan claro también su disposición a combatir en favor de Nicolás Maduro, de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, allí se van viendo las costuras. Un detalle importante también, y esto espero el compañero que nos ayuda siempre en Noticias Venezuela, logre este video, porque yo sé que él tiene buena llegada, es el canal que él tiene en YouTube, Noticias Venezuela, tiene buena llegada, pero si hay alguien que ve este video en retransmisión, es importante ver el detalle, el detalle que hay en los uniformes de estos guerrilleros. Ustedes se fijan, el alto mando, el Iván Márquez hasta Apple Watch, sale allí comunista, guerrillero, hablando contra las transnacionales, etc., diciendo que él es pobre, ¿no? Él dice que él es pobre, y que la gente pobre, nosotros el pueblo pobre, y los oligarcas, bueno, el mismo discurso chimbo, ¿no? Pero él está allí con la mano que está moviendo, ahí tiene su Apple Watch. Pero el uniforme de él es distinto que al de Santris, por ejemplo, que anda ahí tratando de parecerse a árabe, con una, con las, los pañuelos que usan, yo no, yo de verdad que no, disculpen los árabes, pero yo no sé, no sé los códigos de vestimenta, no sé describirlos. Pero es el pañuelo ese que, la pañueleta que usan, la tiene así en el cuello, pero usted ve a los otros guerrilleros y se da cuenta la diferencia, vamos a ver aquí, por ejemplo, yo tengo este pantalón, este pantalón así, bueno, así hay varios, así hay varios con este uniforme, Santris y Iván Márquez tienen este camuflajeado tipo así, pero los otros guerrilleros es un uniforme verde oliva, tipo cubano-venezolano, tipo el uniforme de los venezolanos que tiene el ejército venezolano, no duden ustedes, porque se ven nuevos todos de paso, estos uniformes hayan sido enviados por la dictadura de Nicolás Maduro, y esto no son, repito, esto no son locuras mías, aquí como diría yo, especulaciones, porque se me dio la gana, he hecho un cuento de inventarlo, estoy hablando en detalle, estoy hablando en detalle, aquí dice Marisol, es la pañueleta de los musulmanes, esa misma andaba Santris con su pañueleta, esta vez fíjense ustedes, es que la mentira de ellos da asco, da ganas de vomitar, provoca, mira, bueno, no voy a decir que provoca, pero uno cuando ve esas vainas, uno le entra como la ira, porque el Santris, por ejemplo, estafador, narcotraficante, mentiroso, compuesto en el Congreso, él tendría con suero, ah no, yo abandoné las armas de la FARC, pero él pretendía seguir traficando drogas, y por eso fue, bueno, unos cargamentos que estaban siendo enviados a los Estados Unidos, se disparan las armas, la justicia lo llama, la justicia lo llama, entonces él no, él no quería responder a la justicia, porque él, entonces ya no aplicaba el fuero, sino bueno, la situación humanitaria, ya el pobre hombre no puede dar ni un paso, entonces se iba con los lentes, casi que en cama, así casi que acostado, que no pueden caminar, el pobre, a ir a presentarse ante el Congreso, cuando le querían, bueno, pedir, si rindiera cuentas, este hombre casi muerto, pero ahí aparece, ahí sí, ahí sí, ahorita cuando fueron a hacerse comunicado, entonces ahí sí aparece parado, erguido, o agarrando su fusil allí, bueno, para agarrar las armas, ahí se le acabó la enfermedad, ahí ya no es un inválido, que no puede responder, a responder ante la justicia, porque son unos mentirosos, unos estafadores, y, y, les digo algo de verdad, se los digo de corazón, es lamentable que Colombia haya tenido que pasar tantos años, con este tema de estos guerrilleros comunistas, haciéndole daño al país, a la vida, matando a tanta gente, es una desgracia para Colombia, es parte, de una historia, que ha sido ya larga, pero el error eterno de Colombia, ha sido el error eterno de Colombia, respecto al tema de las guerrillas, el error de siempre de ellos, ha sido tratar, de llegar, a una salida pactada con ellos, a lo, la única vez, y esto lo sabe el gobierno actual, la única vez, que Colombia ha estado, cerca de la paz, es cuando el presidente Uribe, los enfrentó, y no les dio cuartel, no les permitió zonas de distensión, no les permitió mesas de diálogo, sino los enfrentó, hasta casi eliminarlo, entonces, como, cuando ellos vuelven a lanzar, el tema del diálogo, y bueno, cuando llega Santos allí, se negocian y tal, mientras una, una FARC desmovilizada, y de repente aparece, el liderazgo de la FARC, con armas de alta libre, en una zona allí, bueno, actuando impunemente, ¿cómo se puede llegar en este siglo, en esta época, en este año actual, a que unos, unos guerrilleros, puedan tener el control de una zona, en un país, repito, que quiere ser, o que es, asociado a la OTAN, y puedan, puedan ellos ahí, actuar impunemente, esos son, esos son los errores, que no se pueden permitir, y son errores, que la comunidad internacional, quiere repetir en Venezuela, son errores, que la comunidad internacional, quiere repetir en Venezuela, ¿quiénes son los promotores, del diálogo, entre los criminales, narcotraficantes de Venezuela, con los, interinos de Guaidó, bueno, ahí, los intermediarios son Noruega, y Cuba, ahora mismo, está Canadá, reunido, en Cuba, hablando de Venezuela, imagínense ustedes, la vergüenza, que tenemos que sufrir, los venezolanos, que después, que nuestros antepasados, liberaron naciones, que después, que los llaneros, cruzaron páramos, cordilleras, sin, sin zapatos, incluso sin camisas, con las lanzas, con las lanzas en la mano, liberando, a Mica del Sur, hoy, nuestra libertad, nuestros asuntos, nuestro futuro, tenga que decidirse, en Cuba, que esos carajos, que en realidad, nunca han sido libres, hoy, tengan que, estén decidiendo, el futuro de los venezolanos, a mí, eso me da, vergüenza, y me da vergüenza, no solamente, por nuestros antepasados, sino también, por los compañeros, con los que, he compartido, con los venezolanos, que he compartido, que hemos dado, hemos dado duras batallas, pero ese es el tema, nosotros nunca, nos formamos en armas, nunca nos formamos en armas, y los venezolanos patriotas, honorables, que han sido parte, de las fuerzas militares, que saben administrar las armas, que tienen esa responsabilidad, lamentablemente, estas alturas, esta nueva generación, a estas alturas, ya bueno, estamos sometidos, o están sometidos, producto de que, los intereses internacionales, y criminales que hay en Venezuela, superan, la posibilidad de poder coordinar, porque bueno, ahora no es tan, antes por lo menos, uno podía conspirar, digo antes, me incluyo, porque yo siempre, como que reencarno, piensa uno que uno reencarno, pero me refiero, incluso yo lo viví, en principio, cuando en Venezuela, todavía el aparato de inteligencia, no estaba tan fuerte, eso no podía, temas de comunicación clandestina, etcétera, pero ahora es muy difícil, ahora es muy difícil, porque los, las formas de comunicarnos ahora, cada vez son más electrónicas, hay más sistemas de localización, fíjense, un detalle aquí para no, voy a darlo rapidito, para no perderme en el tema, pero, ahora mismo, las protestas en Hong Kong, todos los, los protestas, caminar, tienen que andar, con gorras, y medio taparse la cara, porque, el tema de las cámaras, que hay, reconocimiento facial, identifican a la gente, es un problema, y en Venezuela, Chávez, fue Chávez, que dejó ese aparato, 5 mil millones de dólares, costó, tiene muy parecido, al que usan, en los Estados Unidos, él mezcla toda la información, lo que tú envías, por correo electrónico, lo que tú escribes, por las redes sociales, lo que tú hablas, por teléfono electrónico, por llamadas telefónicas, todo esto, todo esto, crea como, un algoritmo, y cuando, bueno, ven que hay alguna seña, de conspiración, te marcas, te fichas, y ahí es cuando vienen, que duelen, pero como me oyeron, detención, un aparato, un aparato tecnológico, por cierto, hecho por IBM, costó ese montón de millones, ese software, costó ese millón, mil, 5 mil millones de dólares, costó eso, instalado allá, pero ¿quién lo administra? Los cubanos, los cubanos, y son los cubanos, los que tienen, a casi, 360 militares, en este momento, presos, oficiosos, me refiero, a la mejor información militar, operaciones especiales, de lo mejor, los hombres más preparados, de los más, de los que fueron más centrados, bueno, a todos ellos, hoy en calabozos, torturados, por cierto, hace tres días, estaban siendo, una cárcel militar de ramo verde, varios de estos militares, fracturas, dientes rotos, descargas eléctricas, terribles, lo que están viviendo, los militares, venezolanos, a veces nosotros decimos, oye, pero es que no se, no, yo soy militar, pero un problema, lo vimos, con Oscar Pérez, lo vimos con Oscar Pérez, no se puede, tratar de hacer crecer los grupos, porque cuando lo intentas, el aparato de inteligencia cae, y destruye todo, han habido, distintos intentos, Oscar Guaripano, Oscar Pérez, enero, enero de este año, allá en, o, ¿cómo se llama este lugar, vale? Ellos llegaron hasta, hasta Cotiza, llegaron ellos, ese, ese día, los guardias nacionales, que tomaron varios cuarteles, comenzaron por allá en Petare, fueron tomando cuarteles, y cuando llegaron, tuvieron que llegar a Cotiza, están presos todavía, bueno, muchos de estos, de estos guardias nacionales, están detenidos, el intento de julio, el intento de julio, de, del año pasado, con, contra Nicolás Maduro, el intento de, de, del 30 de abril, lamentablemente, ese intento del 30 de abril, fue lo peor, lo peor, porque estaban, así como, como están haciendo, como pretendieron hacer en Colombia, ¿no? Hacer ahí un arroz con mango, y meter a Padrino, meter a Michael Moreno, Leopoldo López, Guaidó, la transición, eso es, eso es porquería, ¿qué cambio es ese? Eso es como lo que andan proponiendo, por allí también, que, lo mandaron en un mensaje, interno de Voluntad Popular, ah, pero bueno, es un arroz con el de en todos lados, ¿no? Bueno, allí decían, en este mensaje interno de Voluntad Popular, el que estaba escribiendo, tú debes saber quién es, ¿no? Decía, que, pero si, si Diosdado, propone, que, vamos a sacar a Maduro, ¿por qué no vamos a incluir a Diosdado entonces en la transición? O sea, esta gente piensa, esto, yo, uno dice ilusos ahí como para tratar de uno salvar las amistades, ¿no? pero no hay amistad que valga con este tipo de traiciones, pretender que Diosdado Cabello esté en una transición, eso no es ninguna transición, eso no es ningún cambio, es la misma vaina, ¿qué cambio hay en que compartas el poder Diosdado? ¿qué diferencia hay que Guaidó sea el presidente de la asamblea y Diosdado al presidente de la constituyente? Es la misma vaina entonces, hay dos factores ahí, diciendo que tienen poder, pero el país destruido, por el país envuelto en un tema criminal, país quebrado, ahí no va a haber ningún cambio, ni tampoco va a haber cambio, por cierto, por cierto, tampoco va a darse un calcomaníaje partido, eso tampoco, ni bolsas de pollo con los símbolos del partido, bueno, pero ese no es el tema que estamos hablando hoy, estamos hablando sobre el tema de la guerrilla colombiana, traicionera, mentirosa, ustedes pueden revisar el video, lo voy a colgar ahora en mi Twitter, si no lo he colgado, arroba Julio Césarribas, sigamos estos acontecimientos, la reacción del gobierno de Colombia, sigamos también las señas, en este mismo comunicado de la guerrilla colombiana, la FARC, allí Iván Márquez señala, que están dispuestos, a luchar en contra de las intenciones imperiales, en contra de la, bueno, ellos no le dicen dictadura, ellos le dicen contra Venezuela, pero es lo supuesto en favor de Nicolás Maduro, los uniformes militares de estos guerrilleros, de la FARC, supuestamente que estaban desmovilizados, todos ellos con uniformes militares de Venezuela, hago la afirmación así, porque uno no es bobo, ahí están esos uniformes venezolanos, que hoy lo portan la FARC, financiados por Maduro, imagino, enviados por Maduro, quizás las armas que tienen allí, también deben tener el escudito de cabín, chas en Venezuela, o de los rusos, así es el comunismo, que dice María de Mendoza, ojalá Estados Unidos se ponga las pilas de una vez por todas, Estados Unidos debería, Estados Unidos debería, si en realidad ellos quieren mantener la paz en nuestro hemisferio, no tener un caldo de cultivo allí, es primero responder tempranito, a esta amenaza de estos terroristas, y de una, pues un dos por uno, ahí mismito, ahí mismito sacar a los narcotraficantes, que están secuestrando a Venezuela, eso es algo que debería hacerse, debería hacerse pronto, Bueno, yo les doy las gracias a ustedes por conectarse, está Macielita, que era unido, María Mendoza, Olioli, Javier Díaz, bueno, gracias a todos ustedes por, por estar conectados allí, es bueno seguir el, estos, estos temas, estos acontecimientos que están ocurriendo en Colombia, tienen mucho que ver, mucho que ver con nosotros, esto no es nada aislado, todos los actores son los mismos, comunistas, los comunistas de la FARC, es la misma gente, que está, son los mismos narcotraficantes, igual los mismos narcos, que están en Venezuela, es la misma, la misma calaña, no crean ustedes que, la reunión del foro de Sao Pablo fue ahora, y ahora vemos, acaba de ser la reunión ahora mismo en Caracas, del foro de Sao Pablo, y fueron ellos, fueron estos terroristas, fueron a Caracas, estuvieron allá, y ahora lo vemos, aquí tomando las armas de nuevo, no es, no son casualidades, entre este frente, que se le está haciendo al foro de Sao Pablo, gracias a Dios, digo yo gracias a Dios, porque falta un mes, creo que el pueblo argentino, está reaccionando, esperemos que su reacción, sea suficientemente fuerte, para que los comunistas allá, no logren hacerse del poder, porque lo que estamos viendo señores, es una ofensiva, del comunismo internacional, que, en Latinoamérica, sobre todo, es evidente, su comportamiento criminal, terrorista, narcotraficante, son lo que son los comunistas, en nuestro país, choros, ladrones, estapadores, caso de Bres, nadie diga, no era para tanto, decían por allí, bueno, bueno, yo creo que, tenemos que estar muy pendientes, repito, con lo que está ocurriendo allí, en Colombia, debe haber una reacción, el gobierno de Duque, está, algunas, algunas, mire, aquí me está llegando, una, una, un titular, sobre, algunas respuestas militares, del presidente Trump, no sé si tiene algo que ver allá, ya más tarde lo leo, y luego comentamos, bueno, les envío, les envío fuerte abrazo, gracias a todos por conectarse, recuerden que pueden compartir, este video en diferido, por aquí abajo, compartirlo a través de sus redes sociales, yo repito, el video que les hablé, del comunicado de la FARC, lo voy a colgar, en mi Twitter, si ya es que no lo colgué, arroba Julio Cesarribas, gracias a María Mendoza, bueno, gracias a todos, por conectarse, es bueno, uno, recortar las distancias, a través de esta vía, la tecnología tiene, sus pros y sus contras, el contra es la falta de, de privacidad, pero lo bueno es que, estamos conectados, y que no estamos censurados, antes, las editoriales, de canales de televisión, de diarios, de diarios, noticiosos, podían, incluso manipular, nuestras apreciaciones de las cosas, ahora, estando así todos conectados, podemos ver, distintos, distintas opiniones, distintas informaciones, distintas apreciaciones, y sacar, de nuestra parte, sacar una, una concepción, concepción sobre las cosas, entonces, bueno, yo los, los dejo, repito, gracias por conectarse, pueden compartir este video en diferido, y, recuerden ver, el comunicado de la FARC, porque es importante que estemos, estemos al tanto de lo que está sucediendo, el que dice, si hay censura, me da un Twitter, bueno, te lo cierro cuando, cuando, pudiéramos también ayudar a abrirlo, creo, creo que uno, si logramos enviar, varios, varios mensajes allí, creo que se logra, cuando lo hacen así, es porque quizás le tocaste, la rica a alguno, entonces, él le manda, por ejemplo, a Ramón Jalú, entonces, manda a su, a su foca, a que vayan a, a darte blog y spam, y logran cerrarte la, la cuenta así, pero yo creo que uno puede hacer un contra, y lograr activar tu cuenta de nuevo, tienes que escribir, escribirle a Twitter, escríbele, Twitter, y, explica lo que está sucediendo, bueno, chavato, gracias por conectarse, que pasen feliz, huernes. Gracias.